El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega por encargo de Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida y Shake de Gloria. Hay capítulos, ¿no es cierto?, de diferentes historias de la vida, capítulo 1, capítulo 2. Les voy a hablar del capítulo 2, pero del video, no, no del otro, de la otra historia no, del video. Pero más adelante, primero vamos a arrancar con Universitario Deportes porque, como le dijimos, hubo visita de la administradora Sonia Alba al Monumental y la verdad se quedó sorprendida porque hay que meterle mano al escenario donde Universitario Deportes debe de entrenar. Pero esto a partir del próximo mes. ¿Por qué digo? Porque no está en las mejores condiciones Campomar y además hay que dotarlo de todos los requisitos del protocolo para que después de esto recién se pueda saber cuándo puede trabajar Universitario Deportes. Pero no solamente eso, también tendrá que recibir el Monumental y en el Monumental hay que trabajar una buena cantidad de días para sacarlo adelante. En fin, en Alianza Lima la palabra de Mario Salas no se hizo esperar. Dice que los equipos que no cumplen y ponen en riesgo además a los adversarios o compañeros de profesión deben ser sancionados. Alianza cumple lo suyo. Yo creo que sí. Yo creo que por lo que contesté recién, yo creo que Alianza tiene que hacer cumplimiento de lo que es la ley, de lo que es el reglamento. Yo no veo que haya tanto cuestionamiento al respecto porque en rigor hay un club que no está cumpliendo con los protocolos como corresponden y tiene que ser sancionado por la federación. Yo creo que es necesario y Alianza tiene que hacer valer el reglamento. A nosotros nos ha costado mucho, Alianza ha gastado mucho dinero, le ha costado mucho el poder hacer los protocolos que corresponden. Por lo tanto, si está a un nivel en el cual tiene y cumple con respecto a todos los protocolos, no veo por qué los protocolos no lo tienen que hacer. Y si incumple con el reglamento, sin duda que tiene que ser, tiene que medirse una resolución en base. Y la otra pregunta es, ¿y si se imaginó debutar ante Esporte en Cristal? No, la verdad que más allá del rival creo que me une a Esporte en Cristal algo, sin duda. Pero no lo imaginé y la verdad que lo que más nos interesa es justamente debutar. Debutar pronto con el equipo que nos toque, pero fundamentalmente eso, el hacerlo lo antes posible. Bueno, el campeonato debe de continuar, recuerdan lo que pasó con previo al partido universitario y Cantoló, que igual se jugó, pero después vino la suspensión del torneo por parte de las autoridades de gobierno y a partir de ahí lo que se espera es que se cumpla con los requisitos que han solicitado otra vez las autoridades correspondientes de parte de la Liga 1, clubes y federación en compromiso, compromiso con más radio, no sé para qué las meten. En fin, se han metido en su lío, ojalá que no les vaya a acarrear más problemas. Ayer hubo una reunión virtual a través de Zoom en la que intervinieron los entrenadores, los médicos de los diferentes clubes, representantes de ZAFAP y también de la Federación Peruana de Fútbol. Se habló sobre el tema de las pruebas a los jugadores y comando técnico, también de los protocolos que hay que respetar, la instrucción a los médicos y por si acaso la posibilidad de suspensión de equipos que incumplan con los protocolos. Así es que, ya saben, están advertidos y todo, si marcha bien, entre martes y jueves se juega el complemento de la fecha número 7 y a partir del día viernes la fecha número 8. Se han reservado los días domingos, en que no habrá movilización, los partidos más intensos, en este caso el Alianza Cristal para el siguiente sábado. Y si vas a ir tú como jugador, ya sabes que te vas a encontrar seguramente en la puerta del camarín con un envase de Alco Pharma. Esta pandemia no ha terminado, lamentablemente tiene todavía para mucho tiempo, pero han aparecido estos sujetos inescrupulosos que le hacen daño a la salud de las personas, bambeando el alcohol, adulterándolo y para evitar eso es mejor comprar en farmacias y boticas de confianza. Por eso ya sabes que Alco Pharma tiene un sello en la tapa que lo puedes diferenciar. Para la tapa roja, el alcohol de 96 grados y la tapa blanca para el de 70 grados. Alco Pharma, somos la familia Alco Pharma, ciencia que cuida tu vida. Y seguimos con más información porque Ricardo Gareca grabó un video. No, no fue a dos voces con Juan Carlos Oblitas. Es más, pensaron colocar a Juan Carlos para el final y diga, ya, ya estás listo. Eso fue lo que le preguntaron a Ricardo Gareca, quien habla con seriedad en el video y hace una solicitud a la hinchada para que no perjudiquen a los equipos y por supuesto tampoco a los suyos. No hay distanciamiento social. Largas e interminables colas. Pasó la barrera de los 20.000, o sea, fallecidos. Realmente se ha desbordado. ¿Quieres que vuelva al fútbol? Alienta a tu equipo desde tu casa. Cuando sales a la calle, no solamente le hace daño a tu equipo, sino también le hace daño a todo el fútbol peruano. Sé responsable. Pensá, la pelota está en tu cancha, está en tus manos que vuelva al fútbol, está en tus manos que se mantenga. Pero la salud está primero, Ricardo Gareca. La salud está primero, ¿ok? Y ayer las informaciones que hemos recibido del crecimiento, de los contagios y todo lo demás, por supuesto, no puede dejar de preocuparnos. No nos descuidemos de lo que está sucediendo. Ayer, reunión de Conmebol. Hay nuevas informaciones con relación a lo que será la eliminatoria. Se confirma que se jugará en octubre. La Conmebol va a solventar los vuelos en los que se trasladarán las elecciones. Lo van a hacer a través de charters para evitar cualquier contagio o riesgo de contagio. Además de esto, también se informó que la Copa América sufre una modificación cuando se juegue en Colombia. A Perú, por ejemplo, le tocaban inicialmente los primeros cuatro partidos en Medellín y el último en Cali. Se invirtió. Ahora son cuatro partidos en Cali y uno en Medellín. ¿A qué se debe esto? Parece que la información es que en este instante es más sujeto de riesgo la ciudad de Medellín que de Cali. Esperemos que esto se pueda controlar de aquí al comienzo de la Copa América. Y en la Champions, hoy día, juega el Bayern frente al Barcelona. Claro, de aquí pasamos a semifinal. Y de todas maneras se tienen que ir algunos equipos. Y cuando se retiren y se despidan de la competencia, a algunos les causará dolor. Como les causó dolor ayer a los hinchas del Atlético de Madrid. Yo sé que en el mundo hay muchos fanáticos que se han hecho simpatizantes del Atlético de Madrid por el Cholo Simeone. Por su temperamento, por su reacción, por lo que ha hecho con un equipo que estaba en el piso, por más historia que tenía, y lo ha llevado a recaudar más de 450 millones de euros solamente por concepto de Champions. Era el favorito ante el Leipzig. Pero el Leipzig le ganó por dos tantos a uno con una actuación sensacional de Dayo Chancullé. Upamecano. ¿Quién es? Es metro ochenta y cinco. Jugador francés. Veintiún años. Lo compró el Leipzig en 2.2 millones de euros. Hoy cuesta, o perdón, existe una tasación, no del club, de 45 millones de euros. Porque ya lo están pidiendo desde hace rato. Fue la figura del partido y después de este encuentro, el Leipzig celebró de esta manera en los camarines. La celebración, decíamos que es simpático ver un equipo alemán y gente de todas las razas celebrando. Esto, por supuesto, hace 50 años seguramente no lo iba. Es más, hace 10 años cuando aparecen los primeros jugadores alemanes en la selección. Y te decía uno, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? En fin. Seguimos con más información. Me quería... Neymar. ¿Neymar? Neymar se va a celebrar de una manera especial en las redes. ¿Con quién? Con su pata. El Fideo Di María. Y ha hecho publicaciones, ambos con respuestas y reacciones, en las que se profesan su cariño. Estos jugadores que militan en el PSG, porque había que ver cómo celebraba desde la tribuna. Y lo que escribe Neymar es sentimiento de alegría de poder abrazar a los tuyos, los que están contigo cada día, cada entrenamiento, cada juego. Es increíble. En éxtasis todavía que juego, qué vuelta. Espero que mi abuela y mi tía y todos mis amigos que tengan problemas cardíacos estén bien. Dice Neymar. Hermano, ahora te espero en la cancha. Le dice a Ángel Di María. Y Di María le responde. Vamos, hermano. Ahora más que nunca yo no tenía problemas cardíacos, pero estuve a nada de chau chau, o sea, de morir. Bueno, ahora sí, nos despedimos, pero venimos con hoy. Tenemos efemérides especiales que no te puedes perder, pero falta mucho todavía por ofrecer para esta mañana aquí en el PBO Digital by Willax. Y ¿sabes qué? Antes de eso, antes de todo, tienes que entrenar duro y parejo. Porque yo, en este espacio de tiempo, hago mis ejercicios. Yo sé que duro... Duro no. Entreno duro. Muchísimo, claro que sí. Cuando yo entreno, sudo mucho. Eso lo veo. Lo que no veo es cómo se dañan mis músculos por dentro. Por eso es importante tomar proteínas después de cada entrenamiento. Pensando en eso, Gloria ha creado el nuevo PRO. Un batido de 20 gramos de proteína listo para beber. Tomar proteínas luego de entrenar es importante, ya que te ayudan a regenerar los músculos para continuar haciendo deporte. Alcanza tu nivel PRO con el nuevo PRO de gloria. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llegó por encargo de Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Y Shake de gloria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.